Hemos venido a inaugurar esta obra que ha culminado, yo quiero agradecer y felicitar al gobernador Julio León Heredia porque siendo esta una obra iniciada por el gobierno nacional, frente a las dificultades que hemos vivido él decidió asumir su culminación y hoy pues podemos inaugurarla y abrirla para los muchachos del Liceo Quiroga. Es parte del esfuerzo diario que estamos haciendo para garantizarle a nuestro pueblo lo mejor las mejores instalaciones educativas, el mejor sistema de protección social, la alimentación, recuperar el pleno abastecimiento que solo se logró en la revolución bolivariana y trabajando por garantizar la paz y la tranquilidad de la familia venezolana el derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos y las venezolanas.